China comienza el 2022, dando grandes lecciones a sus competidores estadounidenses sobre cómo manejar las crisis entre naciones y sacar el mejor provecho de ello. Desde el 1 de enero entró en vigencia el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, que junta a los países con la economía más sólida de la zona Asia-Pacífico en el bloque comercial más poderoso del planeta. El milagro chino hizo posible que naciones en pugna, como Japón y Corea del Sur, depongan sus viejas rencillas y se sienten a buscar salidas beneficiosas para todas las partes. Incluso, socios de Washington como Australia han sido incluidos en la alianza que encabeza Pekín, muy a pesar de lo que quisieran en la Casa Blanca. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. El milagro chino hizo posible que no se sienten a buscar salidas en la Casa Blanca. Los detalles de esta historia los voz de la patria grande. El gobierno chino ha logrado por la vía de la negociación lo que Washington lleva tiempo tratando de hacer posible con sus aliados por la vía de las pensiones, hacer que Japón y Corea del Sur se sienten en la misma mesa. Este primero de enero entró en vigencia el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, que junta a China, Australia, Brunei, Camboya, Corea del Sur, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Birmania, Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Este mecanismo de integración comercial se convierte en el más poderoso del mundo y es desde ya el nuevo centro de gravedad de la economía global al reunir en un bloque a un tercio del Producto Interno Bruto mundial. Pero más allá de los éxitos comerciales que ponen a temblar a la Unión Europea y a Washington, está el importante saldo político logrado por China al hacer que dos de los países con más diferencias en la región, como son Japón y Corea del Sur, se pongan de acuerdo en algo. Tokio y Seúl llevan décadas de confrontación en lo político y territorial. Pugna que se ve agravada por la disputa de las Islas Dogdo, que unos y otros se adjudican como propias desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Washington ha tratado de manejar este tema entre dos de sus mayores socios en la región, pero no ha tenido éxito en ninguna de las negociaciones en que ha participado. La vía de la diplomacia no es el fuerte estadounidense para resolver los conflictos. Hoy, China ha dado un paso crucial para demostrarle a la Casa Blanca cómo se hacen las cosas en lo que considera su área de influencia. La Asociación Económica Integral Regional beneficiará principalmente a estos tres poderosos países asiáticos. Pero Pekín no solo ha logrado imponer una diplomacia de paz en la región con el comercio como bandera, sino que lo hace tomando como ejemplo a dos naciones que están bajo la influencia estadounidense, demostrando además quién manda en casa. Con la iniciativa de la Asociación Económica Integral Regional, se reducen considerablemente las tensiones que crecieron a finales del año pasado, cuando Corea del Sur hizo nuevos ejercicios militares en las Islas Dogdo causando la indignación de Japón. El gobierno de Biden tenía las intenciones de hacer que sus homólogos de Tokio y Seúl conversaran sus diferencias antes de la última cumbre del G7, pero esto no fue posible debido a que el ejército coreano había realizado otros ejercicios en junio pasado. Hoy es el presidente chino Xi Jinping el que hace posible que los dos países se sienten a negociar la alianza comercial más fuerte que el mundo haya visto en mucho tiempo, concentrando un poderío económico del 30% del PIB mundial. Para tener una idea clara de lo que significa el poder de esta alianza, el Tratado de América del Norte representa el 28% del PIB mundial, seguido por la Unión Europea con el 17%, el Tratado Continental Africano con 2,9% y el Mercosur con el 2,4%. Con el impulso a este bloque, tanto Japón como Corea son dos de los países más beneficiados por esta alianza. Tokio verá crecer sus exportaciones en 5,5% y Seúl en casi 3% con ingresos de más de 20.000 millones de dólares adicionales. Mención especial merece el gobierno de Australia, que a pesar de formar parte del Tratado AUKUS, que lo une militarmente a Washington y Londres, también se beneficiará de manera importante con su inclusión en este mecanismo. El principal beneficio que tendrán todos los países miembros es que el 65% de los productos que exporten entre sus vecinos verán eliminado el pago de aranceles con la idea de que se amplíe a 90% de productos en los próximos 20 años. Estas naciones de Asia-Pacífico, a pesar de sus diferencias políticas, han logrado conformar un poderoso bloque comprometido a crear un sistema de comercio multilateral abierto y justo para beneficio de los pueblos de la región y del mundo. En Washington, la idea no agrada demasiado. Las últimas pinceladas del gobierno de Biden contra China procuraban llenar al gigante asiático de sanciones multilaterales para tratar de aislarlos comercialmente con la excusa de los derechos humanos. Sin poder ocultar sus verdaderas intenciones, lo que pretende el gobierno estadounidense es tratar de evitar a toda costa que Pekín se erija definitivamente como la máxima potencia económica mundial, algo que en los hechos ya resulta algo obvio. Después de desplazar a Washington como primer socio comercial de la Unión Europea y en varios países de América Latina, China se consolida como la primera potencia económica a la que la asociación económica integral regional le cae de maravilla. Esta nueva alianza ayudará a los países que la forman a estar mejor preparados ante el impacto de las crisis económicas, bien sean derivadas de la pandemia o las que se avecinen por los movimientos fluctuantes de los mercados. Pero además de ello, esta alianza permite que Pekín rompa definitivamente el cerco que quería imponerle Washington a fuerzas de sanciones, lo que consolida a China como un socio confiable en su propia región y como un líder capaz de sentar a sus socios a negociar sin amenazas de por medio. El gobierno chino también ha declarado que este bloque no solo se beneficiará a sí mismo y sus miembros, sino al mundo entero, mejorando la confianza en la recuperación económica y compensando el impacto negativo de la pandemia. El mayor tratado de comercio del mundo que entró en vigencia este 1 de enero de 2022 aborda el comercio de bienes y servicios, la economía digital, la propiedad intelectual y disputas comerciales entre los países miembros. Un tratado de integración que aborda diferentes tópicos además de meramente económicos, pues también tiene a lo político como centro del debate para solventar problemas internos y buscar su solución. A Washington no le gusta la idea. Prensa Alternativa El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchi Skava, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.